buenas cómo les va bien espero estoy viendo bien bueno segundo vídeo que ahora voy pero bueno seguramente se lo van a ver después bien ok el detalle es que recién terminé de hacer el vídeo de proto bien el vídeo reaccionando a un vídeo de proto y me di cuenta que o sea claro de mente tengo que explicar tienen que mostrar físicamente dónde está el error que él comete al momento mostrar monitorear un en este caso un procesador si tú lo que vas a jugar es un procesador tenés que monitorear forma correcta de ese procesador para lograr una conclusión bien vamos a ver esto en este caso lo que estamos viendo básicamente es solamente el juego corriendo en este caso sin nada bien pero si nos fijamos en la parte de las mediciones bien la parte de las mediciones que sería esto de acá arriba en la parte de arriba la parte superior del juego vamos a ver que tenemos lo primero que tenemos es la gráfica que es h2500 que la gráfica tenemos el porcentaje de uso y la velocidad a la que va bien por donde el porcentaje de uso y en este caso el núcleo bien que tiene en este caso es una gráfica integrada de los únicos datos que nos permite ver bien es el único con gráficas perdón menciona gráfica de intel integrada nos brinda menos esos donantes bien otra gráfica pero igual que en el caso de nosotros queremos buscar es el rendimiento del procesador lo que tenemos que ver es primero que nada si nos fijamos ahí la segunda línea dice cpu cpu temperatura bien en este caso la temperatura del procesador es de 60 grados bien entre 60 grados más o menos en este caso es afina todo porque al final son cuatro hilos que están dentro del mismo encapsulado entonces no va a cambiar entre hilos no a cambiar la temperatura bien después en el siguiente dato que tenemos aquí sería el uso del procesador bien el uso del de cada uno de los núcleos si nos fijamos ahí hay cuatro hay cuatro hay cuatro ítems bien y cada uno está está variando bien en este caso vemos que va subiendo y bajando bien acorde al al uso bien el tercero la cuarta línea que tenemos es el clock del procesador bien en mi caso no daría falta de desglosar lo porque vamos a ver un detalle yo tengo un procesador que es un 43 32 40 que si nos fijamos aquí nos dice que la velocidad stock es 3.4 y la velocidad turbo es 3.4 bien básicamente si nos vamos en este caso si nos fuéramos a la caja a la página de intel veríamos que nos dice que la velocidad de stock es 3.4 y no tiene influencia de turbo bien entonces en este 4 en mi caso no haría falta de los arlo porque de hecho la frecuencia de todos los núcleos es igual la misma no va a cambiar pero en el caso de un profesor como en algún que cruzó tuviera modo turbo bien si tiene modo turbo básicamente quiere decir que el motor lo significa que la base tenemos la frecuencia base y tenemos la frecuencia turbo bien la frecuencia base es la frecuencia de la que empieza la frecuencia turbo es la frecuencia que pueden darle algunos o sea si alguno de los procesadores no está utilizando cuando está usando al 100% puede darle esa frecuencia a los otros núcleos bien entonces puede pasar que en algunos en algunos procesadores que van por ejemplo a 3.1 y a 3.5 del turbo bien vamos a ver que algunos va a 3.1 bien y algunos de momento se van acercando a 3.5 bien si cuando estamos utilizando 22 hilos de los cuatro por ejemplo es únicamente estamos usando dos de los cuatro hilos y otros dos están al cero por ciento o están a un porcentaje muy bajo lo vamos a ver es que esos dos hilos que no se están utilizando van a bajar su frecuencia y le van a dar sumarse esa frecuencia a el que tienen la frecuencia más o sea a los dos que sí se están utilizando bien entonces por eso es que particularmente hay que hacer un desglosado en este caso de los componentes bien hay que hacer un desglosado de las frecuencias bases bien y eso en este caso es porque si queremos hacer un si queremos jugar un procesador si nosotros lo queremos jugar es la gráfica lo que tenemos que hacer es el mismo desglosado es en la gráfica tenemos que hacer un desglosado donde estuviera el porcentaje de uso la memoria estuviera no sé la frecuencia es todo lo la mayor cantidad de datos posibles dentro de la gráfica que nos permita hacer un monitoreo para poder sacar una conclusión bien yo no puedo sacar una conclusión en base a el porcentaje total de uso de procesador no para sacar una conclusión realmente bien vamos a ver una cosa se fijan cuando estoy utilizando en este caso por momento ustedes se fijan que hay unos procesadores que dan cien por ciento bien porque pasa eso porque en este caso en este juego que es el dolphin no reconoce más dos hilos bien y si nos fijamos de hecho está está haciendo la carga mayormente son en dos hilos bien en este caso pasa que particularmente es que lo que no está haciendo la carga no está haciendo el procesador perdón de juego la está haciendo en el obs bien pero es una cosa aparte en esa cosa ese en ese caso se podría evitar eso haciendo una captura externa bien con una captura ahora de con la captura ahora ahí sí tendríamos el rendimiento real bien otra cosa que también muchas veces no te explican también al momento de hacer una hacer un hablar de rendimiento es tener en cuenta que con el sistema operativo también consume recursos bien entonces si yo ahora particularmente cerrará vamos a ver vamos a cerrar el juego y voy a voy directamente al consumo ven que no hay mucha diferencia realmente bien o sea el consumo de la en este caso de la computadora en este momento 2 es 2.4 bien entonces este es el consumo de referencia eso tendría que tomar para 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 medir el consumo de la memoria en este caso y el consumo de los procesadores también si nos fijamos ahora el consumo del procesador bajo va cayó bastante de hecho pero si nos fijamos tiene 7 en este caso igual sigue habiendo tres núcleos tres hilos que están utilizando ven por ejemplo tengo lo ves actualmente que está usando vamos a ver el 8% más o menos todos los núcleos no nos fijamos aquí el rendimiento nos fijamos ven este es el consumo este consumo base de procesador o sea del procesador y de la memoria hay que tenerlo en cuenta también al momento de medir el rendimiento de un juego bien porque si tú tenés un sistema si sólo el sistema activo está consumiendo un chica de memoria o un chica y medio de memoria no y después vos ves en la estadística tú ves que dice que está gastando 2.000 que está gastando 3.500 o 4.000 megas de memoria no son realmente 3.000 4.000 o sea esos 4.000 megas de memoria no está consumiendo juego hay parte de ese consumo que estaba haciendo el procesador lo está haciendo entre casa el sistema operativo o los procesos que tengan segundo plano bien entonces eso es el ese es un soy yo creo que es un gran error que tiene la de un gran error que de mesión bien al momento de o sea que hay un es un gran error que se comete al momento de medir el rendimiento de ciertos juegos bien entonces salió por eso mismo es que no va a no 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 te va a rendir lo mismo un juego si lo corres en windows 7 que se lo corres en windows 10 se lo corres una versión starter que se lo corres en una versión full bien porque la versión starter de un buen 7 por ejemplo el consumo de recursos es ínfimo bien o sea un 1 starter puede consumir capaz que 600 megas de base bien más o menos 600 800 megas de base y un en este caso lo que yo tengo que es actualmente es un windows 7 en este caso tengo el windows 7 que yo tengo es el profesional el profesional tiene un consumo más alto bien entonces ya sólo en el caso del sistema operativo sólo por el sistema operativo el consumo de recursos va a ser diferente bien este tipo de cosas hay que explicarlas y hay que medirlas aquí aquí entonces yo no puedo decir que cuando un juego está que un juego está consumiendo cuatro gigas bien cuando realmente parte de ese consumo en realidad está consumiendo el procesador o sea estamos viendo el sistema operativo y está consumiendo él está consumiendo el programa que yo uso para capturarlo bien entonces qué sería cuál sería la forma correcta de medir el rendimiento o el consumo real de un juego bien la forma correcta sería una captura una capturadora de una una captura externa que básicamente dejaría únicamente en este caso el consumo de recursos de la computadora entonces yo pondría pondría una captura externa que no utilizara ningún recurso de la computadora bien entonces yo tendría que mostrarles cuando empiezo juego cuando empiezo antes de correr el juego yo digo bueno ok esto lo consume el sistema operativo el sistema operativo consume 1.5 o 1.0 bien y de ahí para arriba eso sería de ahí cuando supera ese 1.5 lo que supere ese 1.5 es lo que realmente está consumiendo el juego bien yo particularmente no he visto nadie que haga que haga todo esto en parte sí particularmente hay algunos que si utilizan esto desde el osado de los hilos y eso sí lo hacen pero este particularmente esto explicarle esto esto particularmente nadie lo hace bien porque digo todo esto por ello porque la versión de sistema operativo va a cambiar el consumo de recursos bien yo en mi caso tengo cuatro llegas de memoria yo tuviera cuatro llegas si tuviera ocho llegas de memoria bueno me afectaría mucho menos pero en el momento yo tengo cuatro llegas de memoria nada más que tenga 1.5 de de sistema operativo también es por eso es porque mucha también la aplicación por hecho de que muchas muchas veces se deja de lado o sea no se explica que el sistema operativo también afecta al rendimiento de los juegos bien en este caso afecta al consumo de recursos bien las versiones porque detalle que la gente tiene la opción de la idea de que para yo para jugar preciso la versión tope no la versión ultimate o la versión pero y no sé cuánto de sistema operativo no no necesariamente es así bien o sea porque al contrario cuanto más alta sea la versión estimulativo seguramente la base de consumo o sea la base o sea el consumo del sistema operativo solamente estimulativo va a ser mucho mayor cuanto más arriba del sistema operativo bien el proceso entendido y ahora sí esto particularmente va a ser al momento que yo empiece a hacer voy a empezar a hacer pruebas de rendimiento voy a empezar a hacerlo desde en base a este en base a estos parámetros bien voy a tratar de conseguir una capturada externa para eliminar el factor de el consumo de recursos de en este caso del 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 sistema bueno no el sistema operativo sino del programa de grabación bien y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego